Si quieres tener cantidades de likes en los comentarios de TikTok, solo tienes que entrar a dinámicas para que tengas miles de likes en los comentarios de TikTok. ¿Cómo funciona? Vas a venir al buscador de TikTok y vas a buscar dinámica para crecer en TikTok. Le vas a dar un clic y te van a aparecer miles de TikTokers haciendo dinámicas para crecer en TikTok. Lo único que tienes que hacer, le vas a dar donde dice comentarios y aquí vas a comentar, yo también quiero participar. Y así también te llegarán lluvias de seguidores a tu cuenta de TikTok en un solo día. Intenta esto y dime cómo te fue. Y así podrás recibir cantidades de likes en los comentarios de TikTok. Si te gustó este video, no olvides seguirme para más.